El porqué del nombre de la canica Dulcerías o cómo nace, va también muy en función hacia nuestro mercado, los niños, el juego, la alegría, la emoción y yo creo que esa es la parte en la que también conectamos con los niños. Hola mi nombre es José Encinas y formo parte de la canica Dulcerías. Mi historia con el tema de los dulces pues bueno se remonta a la niñez y me acuerdo yo que una vez que visitó una dulcería se me ocurrió comprar varios dulces diferentes y en una bolsita meter una mezcla de varios y de repente pues me fui así en el transporte y se me ocurrió estarlos ofreciendo con los compañeros de ahí del transporte escolar, me gustó y desde ahí empecé a una a hacer negocio y otra pues también con el tema de los dulces yo creo que desde ahí quedé enganchado. Mi sueño era tener un negocio, un negocio y yo creo que lo más interesante era saber qué tipo de negocio, pero me agradó tanto este mundo de celebración, de fiesta, de alegría y yo creo que fue lo que más me apasionó, por eso decidí enfocarme a este giro y yo siento que repito, o sea, me encanta saber que somos parte de algo importante, yo creo que formar parte de una celebración en cualquier evento, en cualquier fiesta infantil, en cualquier reunión de amigos, en cualquier reunión de festejar a un abuelito. es lo más padre. Yo estudié administración de empresas, me fui formando ya después de que terminé mi carrera, estuve muy enfocado al tema de servicio, de atención y trabajé para varias empresas dedicadas a estos giros, primeramente estuve en un parque de diversiones y posteriormente también estuve en un tema de una cadena de cines, Cinemex. Prácticamente crecí en ese mundo de la atención, estar rodeado de gente, de público y también es algo que también yo siento que me ganchó mucho, es a brindar, estar con los clientes, escucharlos, tratar de resolver situaciones o necesidades que tuviera el cliente, digamos en esos dos tipos de giros, en un parque de diversiones y en otro de tema de cine, pero me gustó mucho trabajar en ese mundo de servicio y atención. Yo creo que también eso fue lo que me ha unado a lo que les platiqué del tema de la niñez. Yo creo que en conjunto fue lo que me agradó más formar parte de este trabajo o de este negocio, lo que es un concepto de dulcería. Yo considero que cualquier giro de negocio, cualquiera, lo principal ADN de este tema es la tensión. Sin una tensión yo considero que deberíamos dedicarnos a otra cosa, es lo principal y eso es lo que tratamos de que nuestros equipos de trabajo tengan como que muy presente. Esa calidez que te podamos atender y recibir a nuestros clientes, yo creo que eso es lo mejor. Si hemos tenido momentos críticos, yo considero como cualquier negocio, más siendo cuando somos o estamos apenas iniciando como pequeñas pymes. Llega un momento en que si te desesperas, que a veces uno quisiera avanzar o correr, pero hay ciertas cosas de que sí te desespera un poquito. Pero es parte de, yo digo que es parte de lo que también es ese aprendizaje que tenemos que llevar como negocio, pero también entender esa parte de que si es algo que te gusta, es algo que lo disfrutas, va a haber un sinfín de contratiempos, pero esa pasión que tú tengas de tu negocio, te va a ayudar a salir adelante. ¿Cómo llega la canica al World Trade Center? Formamos parte de ese programa de pymes competitivas en estos últimos dos años. Anteriormente yo fui invitado por medio de un banco, pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, formamos parte de ese gremio del World Trade Center, que también ha sido una institución que ha apoyado enormemente. El crecimiento que hemos tenido en estos años con el negocio ha sido también por ese apoyo que hemos tenido en cuestión de asesorías. El primer proceso fue con el ingeniero Jesús Doberker, que su expertise es en el área de procesos. Yo creo que fue una pieza clave para poder hacer que este negocio tuviera esa solidez en cuanto al tema de procesos manuales de operación. Él me decía en ese entonces ser una franquicia, aunque no seas franquicia, pero desde esa etapa crecer como tales. Posteriormente también tuvimos, hemos tenido el apoyo en el área de marketing a Jaime Redondo, que también ha sido pieza clave en esta etapa de crecimiento. Y les digo de crecimiento porque a través del World Trade Center tuvimos la fortuna de abrir sucursal. Yo los invito a que se acerquen al World Trade Center porque les repito, ese es el equipo de trabajo. Esta institución te brinda todo ese gran apoyo y los resultados, pues aquí están. La verdad, por eso, World Trade Center, gracias.